Ahora vamos a pasar con nuestro compañero Leighton Mejía, él entrevistó de manera exclusiva al general retirado Rafael Percival Peña. Él advirtió que podría buscar asilo en caso de que las autoridades sigan tratando de localizar el paradero de su hijo, que también está relacionado con el asalto a un camión de transporte de valores frente a Bellavista Mall. Vamos a hacer contacto con Leighton Mejía, él nos presenta esta entrevista. Leighton, adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente me encuentro con el general Percival Peña, quien tiene una situación con su hijo, quien está siendo acusado, el hijo de él, por la Policía Nacional, de que fue una de las personas presuntos sospechosos de haber cometido el atraco y el asesinato a Bellavista Mall. Por favor, ¿cuál es su parecer? Hicieron un allanamiento, usted dijo que pudiera asilarse en alguna embajada, si sigue la persecución en su contra. Díganos cuál es la situación, por favor. Primeramente deciste que no me voy a asilar, yo no he dicho eso nunca. Yo no corro. Además, esto, si sigue la persecución, entonces hay otras medidas. Pero nosotros, en el caso este particular, queremos que esto llegue hasta la última consecuencia. No importa que sea uno de mi sangre, mi hijo, todo el peso de la ley debe caer sobre ellos, el que cometió este delito. No importa. Pero deben unos procedimientos darse. Sucede y viene de ser que ayer me allanaron aparatosamente, violentando el hogar donde yo vivo, y vinieron de noche a las 9 y 21, con un sinnúmero aparataje de policías, más de 45 policías. En el apartamento se vieron más de 23, todos ellos armados, altamente armados, con armas largas. Cuando yo le abrí la puerta, apenas de tres pies de ellos, cuatro pies, habían dos de esos, los topos, los swap, con fusiles de armas largas apuntándome al pecho. Yo le dije que todo esto, yo tengo el apartamento sellado con cámara, estaba siendo grabado. Y ellos entendieron y entraron, yo lo mando a entrar, y le dije dónde está el fiscal. No vinieron con fiscales, yo creo que el fiscal tenía que estar ahí. Me pidieron las armas que yo tenía, cargadas legalmente por la ley 139.13, a ese yo le dije que sí, que yo se la pasé, la fui a buscar. Entonces lo más grave de todo esto fue que él no, yo le pedía que dónde estaba el fiscal. El fiscal no estaba. Después de recurrir a buscar las armas, a los 15 minutos aproximadamente, subió el fiscal. Yo no sé si tú te acuerdas, el famoso incidente de la historia que nosotros tenemos, como asesinaron a Minabel en un momento determinado, que el fiscal se quedó abajo, y después que lo fusilaron en la escalera, entonces subió el fiscal después que estaba muerto. Yo no descarto nada con toda esta contaminación que se hizo, porque le pedí el fiscal, el fiscal, ellos contabilizaron las armas, vieron que eran las armas legales mías, entonces yo les dije que fueran a buscar el acta de comprobación de que ellos recibieron. No me entregaron eso, no me entregaron el acta de allanamiento, que tenía que dejarme una. Entonces toda esta contaminación, y más esto, que cuando yo les dije de la cámara, ellos se llevaron el receptor de la memoria de las cámaras. Tiene dos vertientes, la primera es para borrar todo lo que ellos hicieron, y la segunda para ver quién me visitaba aquí, y yo estoy contento por las dos, porque en las dos se van a dar cuenta que yo vivo aquí solo. Yo saqué a mi familia por la persecución que estoy viviendo, de aquí del país, y entonces nosotros obtemperamos a que esta justicia descanse en el mallete, y que todo el que cometió ese delito, que se la pique la máxima de las penas. ¿Usted no cree que su hijo llegara a cometer una situación como esa? No creo, pero tú sabes que los hombres tienen sus debilidades, y yo particularmente, él es un hombre de 34 años, que las penas penales son individuales, yo no puedo hablar ni defenderlo, pero tampoco quiero acusarlo, en la justicia, esa es una. Y la otra, quiero decir que dentro de esta perspectiva también, nosotros esperamos que no se contamine con la política. Que digan que yo, usted sabe que todos los políticos cuando son acusados dicen, no, las políticas, me están acusando por políticos, no, 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 no. A mí no me están acusando, esto es un proceso judicial, que nada tiene que ver con política. Ahora, que la han contaminado ellos, allanándome a las 9 y 21 de la noche, y que no me dejaron hasta de allanamiento, y que hicieron un sinnúmero de cosas, eso es lacerante. Entonces nosotros, en este aspecto, queremos que dentro de las posibilidades, y que no comiencen a crear, como están creando ahora, que hay un segundo atraco, que hay esto, que hay lo otro, parece que este no tiene las herramientas suficientes para condenarlo, entonces ya están buscándose, agarrando de la soga. Yo conozco eso. ¿Usted ni niega, ni afirma que su hijo esté involucrado? Pues no, porque yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Y la debilidad de los hombres, yo la conozco. Ni la niego, eso está en la justicia, y es un procedimiento. Aunque yo fuera bonito, yo viniera a defender a mi hijo. Yo no voy a defender a nadie. Es la justicia. El peso de la ley debe caer sobre esto. A la máxima expresión. ¿Ha tenido comunicación con su hijo después de esto? ¿Y le ha dicho a él que no tiene nada que ver con eso? Yo me quiero reservar eso, y no decirte, tú me entiendes, porque hay una investigación abierta, y yo mismo la puedo contaminar, diciendo que yo he tenido contacto con Ayarra. Yo le he pedido a él, y se los pido públicamente aquí, ante la sociedad, el pueblo, que se traiga. Y le hago el llamado, ante la sociedad, para que esto se aclare. Y que asuma la responsabilidad, si es culpable. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido la intervención del general Percival Peña, que como ya ustedes han escuchado, su hijo, John, está acusado, presuntamente, de haber participado en el asesinato, y atraco a un camión de valores, el miércoles de la semana pasada, en Bella Vista Mall. Esto es todo lo que tenemos por el momento. Ahora regreso contigo, a los estudios. Leito, muchas gracias por este informe, y ahí tenemos la aclaración del general retirado, Rafael Percival Peña. Él no estará pidiendo asilo, como ya se había trascendido, en algunos medios de comunicación, pero sí está instando a su hijo, a que se entregue a las autoridades, para que pueda esclarecerse, esta acusación en su contra.